Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual que está sucediendo en esta 22 edición del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria. Un nuevo encuentro, videoencuentro con uno de los jurados y creo que para mí uno de los más especiales, uno de los jurados más necesarios, más motivadores y más especiales, un jurado por el que ya llevo un tiempo apostando, el director de este festival, Javier Muñiz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a los cuatro. ¿Qué tal? Tenemos esta tarde, pues como decía, un jurado muy especial desde la organización del festival y desde la dirección del Certamen de Cortos Internacional Ciudad de Soria siempre habéis apostado por poner en valor el trabajo de las mujeres y una de esas iniciativas era contar con este jurado CIMA que este año está compuesto por Judith Casas, Nieve de Medina, Inés Romero. Después las vamos a presentar y las vamos a conocer, Javier, pero cuéntanos un poquito más por qué este jurado, cuánto tiempo lleva dentro del festival de Soria y en qué consiste la valoración de estos trabajos, de esta selección de trabajos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí y que se hemos robado una tarde más, que me imagino además que nos robarán muchas a través del famoso Zoom en esta época de pandemia, así que de verdad que muchísimas gracias. Bueno, esta iniciativa es el primer año que se hace, aunque es curioso porque el festival de Soria lleva mucho tiempo organizando encuentros con mujeres cineastas y colaborando con el proyecto Mujeres de Cine también y son varios años los que lo hemos hecho porque creo que es fundamental y bueno, pues este año ha surgido, se han cruzado una serie de encuentros en algún momento dado y bueno, se propuso, propusimos el encuentro y nada, recibimos la ayuda de CIMA al toque o sea que da gusto contactar con CIMA porque enseguida nos contestáis, si no es una persona o otra y la verdad es que, bueno, cuando propusimos, desgraciadamente no tenemos una dotación económica este año es un premio, bueno, digamos, honorífico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que el valor lo da, que sois tres mujeres profesionales, cada una en vuestro en vuestro ámbito de periodismo, de producción, de dirección, que es muy interesante, de teatro además, algunas de vosotras que estáis muy unidas al teatro y valorando mucho el autor o sea, el tema del autor, o autora en este caso y bueno, pues a mí me hace especial ilusión porque tenía ganas de hacerlo y bueno, ya hablaremos a lo largo de este pequeño debate que vamos a tener como ha dicho bien Sonia, de si realmente es necesario si todavía hay mucho camino que andar, que creo que lo hay y todavía hay que abrir muchas mentes que desgraciadamente están muy cerradas, ¿no? Entonces, bueno, desde el Festival de Soria queremos aportar nuestro granito de arena gracias a la colaboración de vosotras, de CIMA y de todas las mujeres que han participado en el festival, que la verdad que curiosamente por daros un dato, el año pasado fue muy curioso porque de 200, de 236 cortos que proyectó el festival, pues el 45% estaba dirigido por mujeres y eso a pesar de que desde el Festival de Soria, no sé si lo hacemos bien o mal ya nos diréis, pero nos fijamos en la obra principalmente y sí que es un festival muy femenino porque la mayoría del equipo son mujeres o sea, igual el 80% o el 90% son mujeres que trabajan con nosotros y bueno, supongo que eso le da un toque femenino al festival muy interesante pero, y bueno, yo creo que la participación está subiendo cada vez más en los equipos técnicos, en fotografía, en fin o sea, que bueno, y nada, pues eso que estamos ilusionados con este premio y sobre todo, nos gustaría mucho teneros aquí para abrazaros y para sentiros cerca, pero bueno, es lo que hay tendremos ocasión, ojalá el año que viene, a un otro momento de poder transmitiros, que vamos, que sintáis el festival como lo sentimos nosotros con mucha pasión, ilusión y ganas que nada, muchas gracias por estar aquí Sí que es cierto, ¿no? Pues que es el primer año que tenemos este jurado CIMA que se va a entregar este premio, pero desde el festival, como decía siempre se ha apostado, ¿no? Por poner en valor el cine hecho por mujeres de alguna manera, ¿no? Habéis desarrollado muchas actividades en ediciones anteriores y como bien decías, tenéis un equipo muy femenino o tenemos un equipo muy femenino en el que me incluyo porque tengo la suerte de estar este año yo también pude ser jurado en otro de los jurados desde la plataforma Nuevos Realizadores de ser jurado y siempre procuramos, ¿no? Pues que haya también en esa parte, en ese jurado y en esa colaboración que tenemos conjunta pues que siempre haya mujeres ¿Qué otras iniciativas habéis tenido en años anteriores, Javier, para poner en valor el cine hecho por mujeres? Pues ya llevamos varios años que tenemos un ciclo especial dedicado a la mujer y sobre todo encuentros, encuentros profesionales el año pasado tuvimos un encuentro muy importante que hubo varias cineastas que participaron y la verdad es que siempre de una manera o de otra incluso en exposiciones este año tenemos una exposición que se llama Mujeres Extraordinarias que hemos dado un repaso por las mujeres extraordinarias del cine estas mujeres que se van en bueno, que tienen ciertos poderes este año nos hemos basado un poco en los poderes digamos, más decirte a ficción o algo así pero ya empezando por Metrópolis hemos dado un paseo por estas mujeres que cada vez están más presentes en el cine ahora en las series pues ya no tenemos al hombre policía que soluciona cada vez más hay personajes hechos para la mujer y la verdad que está entrando con mucha fuerza ya por fin y se están creando personajes además de varios tramos de edades ya se está alejando del prototipo de mujer despampanante y todo esto y bueno, yo creo que las series están contribuyendo bastante a este tema no sé lo que pensáis vosotras y bueno, siempre buscamos ideas nuevas y para acercar este universo femenino al festival y lo que sí que me hace mucha gracia bueno, esto es como un poco de anécdota llevamos mucho tiempo trabajando con una asociación que se llama Amas de Casa que le hemos llamado las Amas de Casa Cortan el Bacalao entonces nos llamamos así y lo proyectamos hacemos una sesión muy cuidada muy especial con diferentes temas además provocando situaciones que no son habituales porque nuestro público está entre 50 y 70 años todo mujeres pero también tenemos claro que todos estos cortometrajes los deberían de ver los hombres principalmente porque las mujeres lo que vemos es que están súper abiertas y son personas muy mayores pero la verdad que es una que este año no la hemos podido hacer pero es una una sección como muy entrañable porque luego las he hablando con ellas porque digamos vemos así en general que son mujeres muy como vamos a decir tradicionales porque bueno tienen una edad que ya te digo que están entre 50 60 80 pero bueno es una es una una relación muy simpática es muy muy divertido estar con 200 mujeres y claro y les ponemos cortos a veces que les dan una caña que les golpean como a ellas mismas y la verdad es que es muy divertido y es una sección que tenemos mucho cariño siempre buscamos ciertas estrategias para intentar también abrir mentes y plantear otro tipo de cine de autor y todo esto la verdad es que es una pena que nuestro jurado CIMA este año se vaya a perder el festival porque es muy bonito ir a Soria a disfrutar del que es bueno pues no sé creo que uno de los festivales más completos de cortometrajes de España porque además de cine tiene un montón de actividades como esas exposiciones que ha resaltado y también pues podemos disfrutar de una gastronomía y de unos paisajes increíbles en la ciudad de Soria y en toda la provincia este jurado este año como decíamos está compuesto por tres mujeres de CIMA tres mujeres muy vinculadas al mundo cinematográfico también al mundo teatral en diferentes vertientes y vamos a pasar ya pues ahora sí que a presentarlas y a que nos cuenten ellas que qué les ha parecido esa selección de cortometrajes y qué les ha parecido pues formar parte de este jurado tenemos a Judith Casas ella es directora de cine periodista y escritor tardes ahora sí buenas tardes qué tal un placer tenerte por aquí que hayas formado parte de este jurado y ahora ahondaremos un poquito más y que nos contéis qué os han parecido esos cortometrajes este jurado también está compuesto por Nieve de Medina actriz y directora de escena por la Resat con creciente experiencia como autora posee una dilatada y rica trayectoria en diversos géneros y formatos tanto en teatro como en cine y televisión muy buenas tardes Nieve encantada genial tenerte por aquí también genial tenernos a Inés Romero que ya es periodista y productora audiovisual ha trabajado durante más de 20 años en televisión y además ha producido varios largometrajes muy buenas tardes Inés encantada la verdad es que un placer tener este jurado de lujo en Soria yo quiero saber qué os ha parecido la experiencia de ver los cortometrajes y que nos contéis un poquito sobre lo que habéis visto cualquiera de vosotras empezamos yo empiezo bueno pues para mí ha sido una oportunidad extraordinaria la verdad la de la de ver corto justamente el programa de entretenimiento he trabajado en Canal Sur como jefa de programa durante ocho años y fue pasar de allí a la ficción hice la ficción de largometraje ya y un largo de animación de manera que por el corto no había pasado pero reivindico el corto reivindico el corto desde siempre el corto tiene una utilidad extraordinaria tiene muchísima funcionalidad y reivindico el corto también como formato en sí mismo aquí lo estamos viendo en Soria evidentemente hay un metraje en el que tú puedes contar y desarrollar una historia si la cuentas bien tiene un valor extraordinario pero tiene un valor extraordinario sobre todo para hacer oficio también dentro de la profesión para formar porque esta profesión sobre todo es un oficio y el oficio se aprende haciéndolo entonces cuanto mejor trabajes haciendo el corto sabes detectar perfectamente dónde tienes que mejorar qué es lo que tienes que hacer cómo no hacer pero bueno en concreto a lo que iba en el caso de los cortos que hemos visto a mí me han sorprendido muchísimo los cortos de animación se lo decía a mis compañeras y está bien que seamos de formaciones diferentes porque hemos puesto la mirada en cosas distintas que nos han enriquecido mucho cuando hemos combinado las opiniones de cada una respecto de lo que estábamos viendo me ha gustado mucho los cortos muy diferentes tenían había animática sin más animación había 2D había trabajos de esto motion con felpa con telas con plastilina en fin que era muy completo y había trabajos excepcionales a mí me han interesado muchísimo los del colectivo también de Vasco y en fin en general mucho nivel también desde la ficción ha habido como 3 o 4 cortos que nos han interesado muchísimo desde el punto de vista de la ficción y desde el punto de vista de género por la mirada que tiene la gente que está haciendo cuéntanos para ti cómo ha sido esta selección que podrías destacar bueno como Inés ha sido ya tan expansiva bueno ha venido a decir un poco lo que yo estaba pensando que sí que el corto tiene un valor en sí mismo y que forma parte de esta pequeña escuela o de esta pequeña cantera para el cine y para el largometraje me parece que es un excelente ejercicio hacer cortos o escribirlos yo me parece que puedes ir tomando como carretilla te vas ejercitando en el corto y puedes dar el salto al largo o no o quedarte en ese mismo género porque te gusta y porque está bien a mí me ha gustado muchísimo lo que nos tocaba a nosotras como jurado no valorar me ha parecido maravilloso sí es verdad que la animación desde hace un tiempo a esta parte está teniendo como un repunte que es que además es una manera es un estilo como un soporte nuevo desde el que contar y que tiene su propia narrativa que me parece fantástico pero a mí me han fascinado mucho mucho los cortos de ficción y sí es verdad lo que decía Inés que había tres o cuatro que era cual premiamos cómo es esto cómo hacemos pero la verdad es que la ficción es maravillosa yo quizá pues me enamoraba más de los que tienen un peso de historia más no teatral pero en el estilo de contar que tiene un punto un puntito teatral y me he de Inés de que nos ha parecido estupendo además que haya aquí un discurso de género también ya que es que es inevitable porque si son mujeres las que dirigen yo es que no voy a hacer baña pero hoy en día no se puede no ser feminista lo siento quiero decir tú puedes decir que no lo eres pero tus actos te van a contradecir todo el rato porque si tuviste una madre que te educó y no sé qué y ahora eres directora de cine chica lo siento pero estás en el saco quiero decir es inevitable y es inevitable que las mujeres también quieran hablar desde su perspectiva y sus temas y quieran sacarlos y que estén ahí que es que va contigo que es tu vida entonces sale es inevitable entonces sí que es verdad que había una perspectiva de género que era muy interesante muy interesante ¿qué nos podrías contar tú? aunque han dicho muchísimas cosas Inés y Nieve pero vamos imagino que tú también tendrás esa visión acerca de estos cortometrajes que agradezco Mojón el haber formado parte del jurado con dos mujeres con distintas perspectivas que creo que como dijo Inés aporta muchísimo porque nos enriquecíamos negociábamos y la perspectiva de género que dice Nieve es que yo que he estudiado comunicación visual periodismo tal yo llevo un momento que decía que tengo pues a lo mejor ahora tengo más pero con 35 años decía ya he visto suficientes trabajos de hombres muchos no me siento identificada y sentirse identificada no quiere decir que seas un bicho raro ni extraterrestre pero era como y el poder ver estar en un jurado en el que hay directoras detrás se nota se nota y a mí es que ya me aburre y hay hombres que hacen cosas en las que te identificas y gracias pero hace falta más y afortunadamente con este premio pues esperemos que también se visualicen más porque hace falta hay muchísimo contenido cada vez hay más pero yo lo necesito por ejemplo si sin lugar a dudas pues necesitamos si queremos más personajes femeninos con una visión distinta personajes no estereotipados necesitamos muchas más mujeres guionistas directoras técnicas productoras creo que en todos los ámbitos y ahí sí que damos un poco respuesta a esa pregunta que yo lanzaba también al principio de ¿es necesario que siga habiendo estas secciones de género en algunos festivales de cortometrajes o largometrajes? porque yo creo que sí que hemos dado muchos pasos pero que tenemos que seguir caminando en esta línea yo si me permitís contestar a esta pregunta esto es un poco común como los festivales solo de mujeres o no de mujeres que hay mucho debate sobre este tema pero es verdad que a lo mejor no tienes visibilidad en otros porque pues no hay perspectiva de género entonces a lo mejor hace falta desgraciadamente hacen falta porque yo he tenido la oportunidad de irme a algún festival invitada porque había esa perspectiva de género si no no podía haber tenido esa y la visibilidad que da pues al final estás dando visibilidad aunque sea apartado y es verdad que hay mujeres y no solo yo el otro día había también un documental sobre mujeres en la gastronomía y hay mujeres pues que si es un premio solo de mujeres que está apartado pues igual no lo rechaza porque quiere competir digamos dentro de la misma categoría que es donde tenemos que estar todos pero es verdad que ayuda a algunas mujeres a dar visibilidad entonces tiene su parte mala su parte buena creo yo en ese sentido tenemos que seguir trabajando de alguna manera por dejar de existir decía hace poco recientemente la directora de un festival que es un nuevo festival que vamos a tener en diciembre y que es un festival también de mujeres de cine hecho por mujeres y hablaba de esto que tenemos que seguir trabajando para dejar de existir yo creo que es muy importante abundar en la visibilidad la visibilidad es lo que nos va a hacer tener referente lo que les va a hacer tener referente también a las nuevas generaciones dentro de encima hay un plan de acción a cinco años para que en el 25 podamos podamos tener una proporción aproximada del 50 a 50 en la dirección se hace un especial hincapié en la dirección precisamente por eso por la visibilidad es que aporta la mirada de la productora o de la directora a todo el conjunto si piensas en un tema si sabes cómo lo vas el concepto que le vas a dar cómo lo vas a orientar en fin todo esto más que pero también hay que hacer mucho hincapié en la formación del resto de las técnicas para llegar a ese porcentaje estamos hablando del 50-50 no solo de la dirección de directoras de las obras sino también de que las técnicas tienen una representación natural normal real las de la calle del 52% nos quedamos en el 50 pero que haya esa naturalidad en las obras audiovisuales y sobre todo en los largos es muy importante en los largos por eso porque tienen mayor visibilidad y en eso se está trabajando desde encima mucho en la formación tratando de en principio a través de que las las directoras y las productoras tengan capacidad para vender sus productos para orientarlos bien para ir a mercados y ferias y que los pitching salgan resueltos que se hagan bien y en fin y decía antes Javier que en este festival había mucha representación de mujeres y me consta que es por la sensibilidad y me consta también que es porque es donde la mujer se mueve actualmente con mayor comodidad con presupuestos cortos con cortos también tenemos que romper eso tenemos que tratar de que los presupuestos de los incentivos y de los apoyos del ICA en las ayudas generales vayan al 50% estamos avanzando desde luego yo creo soy optimista en este sentido porque estoy viendo los números desde que pertenezco a CIMA que es desde el año 2009 CIMA estaba funcionando desde el 2006 y la verdad es que los números objetivos esa base empírica en la que podemos medirnos son mejores que los de hace una década sin lugar a dudas son muchísimo mejores y sobre todo bueno pues en esa parte de dirección que Javier estamos hablando de que este premio es un premio honorífico a dirección pero que se puede trabajar para que en años posteriores pues ese premio sea a guión ese premio sea a técnicas de cualquier ámbito y también a productoras porque muchas veces en todos estos debates hablábamos de es que no podemos llegar porque sí hay más mujeres directoras más mujeres guionistas pero ahí también había un escalón o es un escalón más complicado el de llegar a productoras mujeres pues me acuerdo que tuvimos a Esther García y era nuestra invitada especial y nos decía fue la primera vez que me hacen un homenaje nos dijeron no me habían hecho nunca un homenaje estaba súper ilusionada también hicimos un homenaje a Ana Álvar González no sé si la conocen que fue que es directora artística que trabajó con muchos directores o sea a nosotros nos gusta no quedarnos en la figura del director o directora sino ir a otros ámbitos de la producción cinematográfica porque creo que todos los ámbitos son importantes entonces en el momento que se creó este premio y claro cuando repasas y dices vamos a buscar a ver cuántos cortometrajes están dirigidos por mujeres y empiezas a investigar y ves que unos están coguionizados con un hombre o que la guionista es mujer o que la directora de fotografía o sea yo creo que sí que es importante y sobre todo oyéndoos a las tres bueno Nieve ahora nos dirás tu opinión pero oyéndoos que sí creéis realmente que es una necesidad de que los festivales dediquemos un precio un premio perdón especial a todo este trabajo que se hace desde el mundo bueno desde los diferentes oficios hechos por la mujer si creéis que realmente es importante yo desde luego ya directamente voy a trabajar para que no solamente fuera un premio es decir a la mejor dirección sino hecha por mujeres sino a la mejor producción a la mejor dirección de fotografía y sobre todo guión aunque claro ahora hay un premio de guión y un premio de fotografía que no sabemos quién lo ganará hay un jurado que está compuesto por tres mujeres y dos hombres siempre procuramos que sea así lógicamente tanto como el comité de selección lo formamos cuatro mujeres y cuatro y cuatro hombres también y creo que oyendo si consideráis que es necesario y que los festivales tenemos que apostar por eso yo desde luego ya me comprometo a trabajar que el año que viene no sea un premio solamente a la dirección sino que sea también a la producción o la dirección de fotografía y al guión sobre todo que luego a lo mejor es lo que os digo que a lo mejor el jurado decide dar un premio al guión y resulta que es una mujer la que gana ese premio al guión y o sea que sí trabajaremos en ese tema sobre todo oyéndoos a las tres que estáis convencidas de que es necesario y me imagino que también estaréis convencidas desde que a nivel del ICA como tú bien has dicho Inés que porque ha habido mucha polémica con esto yo lo digo de que por qué por el hecho de ser mujer tiene que tener más puntuación o este tema hay polémica ya cuando salió pero yo creo que si realmente los profesionales que estáis trabajando y trabajando en todos los ámbitos de creación de dirección de autoría si lo consideráis necesario yo creo que ya suficiente argumento para que para trabajar en ello yo lo tengo clarísimo entonces bueno pues Nieve apuntaba antes habla tú no solamente al escucharos sí evidentemente estoy de acuerdo con Judith y con Inés y contigo Javier solamente mientras os escuchaba decía quizá la única palabra que me falta es la de normalizar entiendo que lo que se está haciendo es fantástico pero se está haciendo porque estamos empujando para que se haga si hubiéramos conseguido que fuera normal pues no no tendríamos que estar haciendo esto y también me sumaba a Judith y a Inés y sobre todo quería coger que sí que es verdad que a veces se dan presupuestos pequeñitos o se tiene a mujeres en puestos de producción ejecutiva pero no se les da la responsabilidad total o sea que todavía tenemos mucho camino por hacer tenemos cosas pendientes leyendo el bueno pues el estudio que se ha hecho yo decía madre mía es que hay todavía hay puestos donde hay un techo de cristal porque sabemos que hay buenas directoras de fotos sabemos que hay excelentes montadoras en España que sí lo sabemos pero no se ha normalizado todo eso entonces yo celebro la actitud de Javier de paso el año que viene también podemos venir a tenemos que venir ya que este año no ha podido ser nos tenemos que colar de alguna manera chicas para venir a disfrutar antes hablabais de la gastronomía y tal yo me apunto pero aparte normalizar y dejar que pasen que no solo sean premios de encorto sino que haya también muchísimos puestos de dirección donde estén las mujeres en los largos estaría muy bien lo que pasa es que eso tiene que ver con el dinero y es más complicado pero y con la y con que se nos se nos considere ya mayores de edad y que se nos dé y se nos deje tener la responsabilidad de llevar toda una película o porque estamos aquí hablando de cortos pero hay un insisto hay una cantera que sale de los cortos de pueden estar mujeres también que van a dar el salto rápidamente a largo y me parece que también ayuda muchísimo si son cortos hechos por mujeres que ya vienen avalados con premios con festivales que para eso sirven los festivales y sirven estos premios para ir acompañando a ese camino que estamos haciendo entre todas yo desde luego por supuesto que lo considero necesario y tristemente creo que es necesario porque todavía no se ha normalizado ese 50% al que aspira Inés y yo también Judith y supongo que tú Sonia y que también Exacto es como bien decías me ha llamado mucho la atención esa parte en la que has dicho que nos dejen ser mayores de edad que nos dejen muchas compañeras de CIMA recuerdo muchas veces las palabras que comenta Inés París cuando habla de su película de Miguel y William por ejemplo de todos los titulares que salieron en aquel momento de decir como que se había puesto en manos de una mujer una cantidad ingente de dinero para que hiciera una película como si esto fuera no sé entonces esa parte es como decía Inés París dice pero en qué pensaban que me iba a gastar el dinero o sea si me ven a hacer una película entonces muchas veces es muy difícil que nos dejen ser mayores de edad para hacer Sí además más acostumbradas como hemos estado siempre por tradición cultural a manejar el dinero porque decir las mujeres aunque voy a decir un topicazo que pueda molestar pero hemos sido las que llevamos la economía doméstica y muchas veces hemos sido las que a la hora de repartir y de edad somos bastante justas y ecuánimes entonces me parece que me llama la atención que precisamente en eso sean tan desconfiados sean tan desconfiados a la hora de dar una película de gran presupuesto a una mujer yo aparte de que soy actriz que es evidente y estudié dirección de escena yo he rodado un documental y lo rodé sin un duro en 2014 hice un largo documental que llevé por festivales y lo hice sin un duro yo me pregunto ¿cuántos hombres son capaces de todo? claro porque hay un trato de favor yo lo siento así disculpad que se le da a los hombres y el trato es el privilegio que ya tienen de que el valor como al soldado se le supone pues a los hombres que hacen cine se les supone ya una cierta autoría y se les supone unas ciertas capacidades que yo creo que a veces a la mujer pues no tanto totalmente de acuerdo creo que Inés quiere aportar no a ver porque se nos ha quedado colgado lo de la polémica ¿no? que es polémico pues mira al principio se hablaba de discriminación positiva y luego hablamos de acciones positivas son acciones positivas porque las instituciones comprenden una de las labores de CIMA precisamente ha sido visibilizar para convencer por eso era tan importante saber cuántas éramos trabajando y en qué categorías y en qué proporción entonces una vez que eso ya se ha detectado el paso siguiente de las asociaciones de género dentro del audiovisual y del cine era convencer a las instituciones de que el artículo 14 de la constitución había que cumplirlo haciendo normas que deriven en esa equidad la equidad es poner el peldaño más arriba o más abajo para que lleguemos todos a la misma vista al acceso a la posibilidad ¿vale? y entonces yo entiendo ¿verdad? que una sociedad absolutamente que privilegia absolutamente la obra masculina porque sí simplemente porque sí porque en formación ya habían estado en la academia muchas mujeres que no habían tenido el acceso había solamente tres referentes que eran Pilar Miró Cecilia Bartolomé y Josefina Molina nuestra presidenta honorita los referentes con los que en mi generación yo soy del 57 o sea que tengo 63 años en mi generación solamente podíamos mirarnos en ella nos mirábamos mucho más en Carmen Sarmiento y otras muchas porque había más periodistas que mujeres de cine son muy importantes los referentes ellos no han tenido ese problema entonces ahora se establece la polémica porque en cierto modo el dinero que hay es el que hay y el mercado que hay se está ampliando cada vez más con las plataformas pero es el mercado que hay y ahora tenemos que orientar desde las instituciones la financiación el apoyo y el dinero de una manera más equitativa yo entiendo perfectamente que haya quien no tiene conciencia o no tiene ningún interés en generar esa conciencia y le cuesta trabajo porque lo mira como me están quitando el pan de mis hijos no perdona había se acumulado una cesta muy grande y ahora mismo se está tratando simplemente de bueno de tratar por igual a la gente en esos incentivos sé que es difícil fíjate porque tengo compañeras que siendo militantes adalides de la cosa esta de la igualdad pues resulta que hay personas muy allegadas a ella que son varones y muy cualificados pues que se quedan fuera en un momento determinado y eso duele yo entiendo ese dolor o sea que soy comprensiva pero también entiendan y vamos a tratar de dar formación ahora a ellos más que a ellas en este sentido de que esto tendría que haber venido desde antes y que ahora simplemente estamos no estamos de equilibrio claro exacto equilibrio es una palabra preciosa yo te estaba oyendo y mientras te oía decía compensación histórica quiero decir como tú estabas diciendo claro lo siento pero es que a mí lo de discriminación positiva como que no me gusta lo siento yo hablaría de una compensación es decir toda la vida les ha tocado a ellos claro cuando empiezas a ver que la tarta hay que repartirla entre más no me fastidies a mí siempre me tocaba un cuarto ahora me vas a dar mitad de cuarto ya bueno pero es que había unas cuantas que estábamos tomando mitad de mitad mitad de mitad de cuarto hace mucho rato y luego está la réplica nieve luego está la réplica de es que nosotros apostamos por la calidad tú sabes la calidad de ese 75% que se queda fuera del 25% como es es que no nos no nos consienten no nos consienten que nos equivoquemos claro cuando una equivocación entre 100 queda desapercibido una equivocación entre 17 es mucho ¿sabes? quiero decir con esto que aunque se produzcan estas polémicas yo he tratado de leer lo menos posible después de esta última resolución del ICA porque a mí me afectan mucho las críticas me afectan y yo soy muy militante en esta en esta cosa y en pocas cosas más en la vida y entonces entiendo que que este tipo de críticas deberían ser subsanables de aquí a poco tiempo simplemente con concienciación con información sabiendo que podemos todos cabemos todos y debemos estar todos pero desde luego todos con un reparto más equitativo no sé si es abundar ya en la cosa o podemos cambiar de tema claro es un reparto más equitativo pero entonces es inevitable que alguien que antes estaba llevándose el trozo más grande tiene que compartir su trozo entonces por eso yo decía que a mí me gusta mucho lo que has dicho Inés de que quizá les toca a ellos hacer un camino más de aprendizaje que hay que ceder y que la compensación y que la tarta es la de todos y creo que eso es incómodo porque cuando has estado en un lugar de privilegio mucho tiempo pues esto cuesta y ya voy a dejar que hable Judith que la tenemos arrinconada a la pobrecita no yo me estaba emocionando como estáis emocionadas yo también me emociono desde aquí no a mí me ha pasado que me han dicho tienes que aprovechar ahora que ahora es lo de las mujeres y es como mira a mí me gustaría que cuando me hagan las entrevistas sobre mi trabajo me pregunten sobre mi trabajo no por ser mujer o no sé qué nadie se está fijando en si tengo una tendencia artística por un lado si tengo otra no siempre es las mismas preguntas de siempre entonces o también hace poco leí también un artículo que no recuerdo ni el periódico sobre gente que además no querían hablar y dar su nombre por represalias por el tema que sí que hay igualdad en el audiovisual es como mira señora Anónimo sabes en plan esto es como decir quiero adelgazar pero sin hacer dieta no no es tan fácil decir soy feminista y lo eres no esto es ejercicio y si quieres sacar músculo o adelgazar tienes que trabajártelo y no es tan fácil decir no si es que yo soy feminista no porque ya me cuesta ser a mí a veces cómo nos han educado como para para que entonces pues mira si es jueces era por algo pero bueno me refiero yo es que aún así digo pero si pero si aún tenés todo el pastel sabes en plan en cuantas mujeres yo que estoy más relacionada con el cine independiente autogestionado y demás que ni siquiera opto a subvenciones ni nada dices pero pero que que me estás contando sabes en plan si mi voz no vale una mierda hablando claro en plan porque no se considera bueno yo lo que intento y aporto a mis compañeras muchas veces es yo voy a hablar y a mí se me va a escuchar y si y lo hago por mí para visibilizarme pero también porque estoy visibilizando la voz femenina que no quiere decir que porque sea femenina es más no sé no sé a quién lo asocia la gente a lo mejor a lo mejor a estereotipos pero creo que es lo que es lo que hay y que se queje me refiero cuando aún falta mogollón aún han sacado hoy los seleccionados en los Goya 25% de mujeres en cortometrajes de animación o de ficción o sea 25% eso es equitativo no tampoco hay que hacer muchas sumas y restas para ver lo que ocurre deja de ocurrir Sí yo creo que sí que efectivamente que tenemos que seguir trabajando mucho por esa compensación histórica como ha dicho que me ha gustado mucho y creo que sí que ahora queda muchísimo por hacer pero creo también que tenemos que ser optimistas y que lo vamos a conseguir y que con esa educación audiovisual con esa educación en valores desde la cuna y visibilizando esos referentes de los que hablaba Inés que efectivamente hemos tenido muy pocos referentes y muchas veces no es que no los hayamos tenido sino que nos los han escondido porque cuando hablamos bueno pues ahora se habla muchísimo de Alice Guy pero hasta hace unos años nadie sabía quién era y era la primera persona no mujer sino la primera persona en hacer ficción una película de ficción en el mundo entonces yo creo que sí que debemos de seguir trabajando en esa línea que es muy positivo que haya festivales pues como este festival como este certamen de cortos ciudad de Soriano pues que dé la posibilidad a que estemos celebrando esta tarde este debate en otro ambiente y en torno al mundo de los cortos podríamos estar toda la tarde hablando pero me dicen por aquí que tenemos que ir cortando pero me gustaría cortar bueno pues hablando de otra de las cosas a las que os habéis referido mucho y es del mundo del cortometraje porque estamos en un festival de cortometrajes y bueno y hemos hablado precisamente también de que ha salido hoy esas candidaturas a los Goya bueno esas renominaciones y se hablaba de que se ha duplicado el número de títulos respecto al año anterior en cuanto al mundo del corto se refiere y esto quiere decir que el corto pues bueno pues igual que el cine hecho por mujeres ahora mismo está en un buen momento pues creo que el cortometraje también está en un buen momento y tenemos referentes nacionales como Pedro Almodóvar que acaban de pasar pues del largo al corto y que nos decía que piensa en corto y que cada vez hay más cortometrajes y bueno sea por lo que sea muchas mujeres pues como decía Inés no pueden acceder a los largometrajes por esos presupuestos más grandes y otras personas como dice Nieve que deciden pues solamente hacer cortos en la plataforma nuevos realizadores tenemos principalmente cortometrajistas también muchos de ellos después dirigen largometrajes pero vuelven al corto porque al fin y al cabo es un formato en sí mismo y es un metraje que como bien ha dicho Inés si tú consigues condensar y contar una buena historia dentro de ese metraje tenemos una película maravillosa ¿no? Sí, bueno yo lo que quería aportar también era que está claro que vamos estoy de acuerdo con todo lo que lo que habéis dicho las tres pero tenemos un reto que creo que es el más grave y el más difícil de acometer que es la educación creo que ahí tenemos un hándicap enorme en el tema educativo y ahí es donde también los festivales podemos aportar un poquito nuestro grano de arena y de hecho desde nosotros desde nuestro pequeño mundo vamos a decir en el festival que hacemos pues tenemos muy en cuenta la educación y tenemos muy en cuenta cuando programamos para jóvenes niños adolescentes universitarios tenemos muy en cuenta introducir en estos porque ya sabéis que en los cortos se puede bueno yo siempre digo que los cortometrajes son un arma de seducción masiva total de educación masiva ¿no? porque dan un juego pasas de un tema a otro y bueno están muy condensados a veces y dan mucho lugar al debate y cuando proyectamos en las escuelas y en los institutos procuramos el tema de la mujer lo tenemos muy presente y nos damos cuenta cuando vamos en los debates posteriores nos damos cuenta la cantidad de falta de educación de este nivel y la poca concienciación que existe y no solo como digo en los hombres sino también incluso en las mujeres ¿no? en nuestros jóvenes sean mujeres o sean hombres ahí tenemos un reto que tanto desde encima como desde los festivales como desde las instituciones tienen que tienen que acometer y yo pienso que el cortometraje es algo que encaja muy bien para este tema educativo que saltan los temas y que pones una chispa y que empiezas a ver cómo son las relaciones entre los jóvenes entre ellos entre ellas y cómo todavía estamos en un nivel muy complicado yo a veces tengo nosotros vamos mucho a las escuelas y tenemos mucha relación con los jóvenes y nos cuesta mucho acercarnos a ellos y a ellas es muy complicado pero nos damos cuenta la cantidad de hace falta mucho trabajo educativo ahí y creo que es una labor de todos y de todas de la gente que estamos en dirección de festivales las que estáis creando los creadores las actrices todas y eso hay que tenerlo en cuenta también que tenemos un hándicap ahí potente quería apuntar esto porque también es un tema muy breve a mí me preocupa mucho además que el corto como formato en sí mismo a mí me parece que te da cuando tú te refieres para la educación te da la oportunidad de convencer de algo en muy poquito tiempo lo digo porque los jóvenes tienden a cansarse si te pones a darles una película de autor de una hora pero el corto juega a favor de eso porque de repente ellos que están además ahora acostumbrados con las redes y con que todo sea inmediato a que un corto con un tiempo muy reducido contando algo como decía Inés muy bien antes muy bien contado puede ser violencia de género puede ser simplemente como como hemos sido educados los hombres y las mujeres se puede contar se puede reeducar muchísimo desde el corto y además en este caso yo creo que es importante la duración porque a veces los adolescentes no te aguantan mucho rato algo entonces precisamente el formato de que es una historia una pieza breve como podría ser un relato una pieza breve audiovisual que se ve es casi como una perla que te tomas en un instante y sí que te puede modificar la idea sobre algo o tu comportamiento o por lo menos cuestionártelo y entonces o sea yo me parece lo que dices estoy de acuerdo pero que es que además creo que que es en sí mismo el formato del corto lo que lo que hace que eso sea un valor en sí mismo yo estoy totalmente de acuerdo con Javier y me encantaría que desde Soria el año que viene se hiciera algo por la formación de los hombres porque el corto es un instrumento extraordinario nosotros lo hemos utilizado desde encima yo he utilizado los vídeos de cima para charlas en colegios y en institutos la ruptura del mito del amor romántico se hizo una serie en el año 16 fue brutal porque fueron distintas realizadoras que hicieron pequeñas historias que iban encaminadas a cuestionar todo esto del amor romántico entonces después daba lugar claro los chavales se los veían golosos uno detrás de otro cuatro seguidos es un formato extraordinario para la formación y para la educación y luego además te quedas con ese momento lo tienes que aprovechar porque se quedan muchos imputos arriba y se genera un debate muy rico muy abierto de manera que efectivamente yo creo que el corto es el formato audiovisual para la educación y me encantaría hacer algo con la formación para los mayores sin que sea una pildorita y te la tragas sino esto mismo que nosotros estamos convencidas y que por eso lo trabajamos porque creemos que es justo que estamos trabajando para la sociedad yo tengo mi vida resuelta seguramente vosotras también la mayoría de la gente que conozco que trabaja en esto tiene su vida resuelta dentro del sector trabajamos por otra cosa trabajamos porque creemos que es una sociedad más justa la que va a salir de esta posibilidad de que tengamos la mirada más equilibrada de que seamos más las mujeres que contemos las cosas de las que estoy en este momento de manera que a mí eso es lo que me preocupa ahora efectivamente que los hombres tengan esa conciencia y esa formación en la que nosotros hemos estado ocupados durante tanto tiempo y a la que hemos dedicado tanto tiempo yo estoy de acuerdo creo que hay varias cosas el tema de las mujeres inclusividad también de otros ya sea técnicamente o delante de la pantalla como actrices mayores de cierta edad que a mí me parecen fabulosísimas músicas compositoras que es trabajo que también encima ha potenciado mucho con algunas con algunas actividades y demás pero también yo también no todas veces en este país estado llamémosle es también la cultura lo que es la cultura que hay sobre nuestro propio trabajo o sea sobre nuestras obras en Francia ves que tienen como la autoestima sana que le gusta su cine lo disfrutan valoran muchísimo también el cine de España por ejemplo y aquí muchas veces ves que hay como una falta hay no sé si es ignorancia llamarle o falta de autoestima ya solo sobre el cine el formato de cortometraje también que es como qué pasa con él por qué no se valora el tema de las mujeres me refiero creo que ahí hablando de educación igual que soy muy ambiciosa pero creo que es que hace falta mucha educación en muchos ámbitos que a veces a mí me entristece sí que soy optimista porque al final también tengo relación con un montón de gente y hay hombres que a ver los haylos me refiero y que son una maravilla y que están abiertos y que se dan cuenta yo a veces hablando es que la violencia hablar de la violencia en el tema de a lo mejor videojuegos o cine y dices vamos a pensar por qué siempre se asocia antes el padre creo que quiere ver la de acción porque entonces nos ponemos a debatir a ver los haylos y cada vez son más también entiendo que hay gente que se puede sentir ofendida o se puede sentir como que le están atacando pero esto no va de eso es como decía Inés que esto al final es bueno para todos y para todas me refiero cuanto mejor estemos la mitad la otra mitad también va a estar bien me refiero no hace falta quitar para estar bien todos y todas bueno yo solo deciros porque creo que ya estamos un poquito fuera de tiempo por la idea pero deciros que bueno que una cosa que me llama a mi la atención también es que hay muy pocas directoras de festivales es curioso muy pocas directoras de festivales yo que bueno ahora me toca ser presidente de una asociación que es la Mesta que estamos 22 festivales de varias comunidades autónomas y aparte estoy en pantalla que es una asociación que se ha creado con la pandemia somos la pandemia somos 150 festivales y me he dado cuenta de que realmente joder el mundo del festival está en manos de los tíos porque se maneja mucho dinero perdona que te corte Javier tiene que estar ahí exacto si te has creído de verdad que es por eso por el tema no sé por qué es pero ciertamente y sigue sorprendiendo porque este año por ejemplo en el festival de cine de Madrid hemos tenido la suerte de coordinarlo dos mujeres y era titular y noticia que dos mujeres al frente del festival de cine de Madrid ojo no tendría que ser noticia pero ha sido ¿no? claro fíjate que yo nunca a lo mejor soy un ingenuo ¿no? pero nunca he pensado que fuera por cuestión económica no sé también yo creo que también hay una parte que hay una compañera que ha escrito un libro sobre el tiempo y la gestión del tiempo que hay una cosa que es el techo de cristal y ella le llama techo de cemento que es el miedo que tú tienes como profesional ya experta que te has desarrollado en tu sitio a asumir una responsabilidad es el miedo también por lo mismo por falta de referentes y porque al final te mueves en un mundo tan masculinizado que dices esto es una batallita voy a ver si gano la guerra y siempre lo aplazas ¿sabes? siempre lo aplazas esto Manuel Ocón lo describe muy bonito que es una directora de producción acaba de escribir el libro Interior Femenino Singular se llama os lo recomiendo y habla de la gestión del tiempo en el género en el sector desde el punto de vista del género ¿no? y habla de esto de claro por eso hay tan pocas directas los cinemátricos de festivas por un complejo cultural quizá te refieres Inés quiero decir porque no tenemos resuelto el tema de la gestión del tiempo que llamamos conciliación que es inexistente no existe pero bueno que esta parte es la que tenemos de más debilidad para trabajarnos al margen del sector quiero decir como personas como personas te educan en una cultura absoluta el cuidado el cuidado entonces tú dices vale dejo a mis padres dejo a mis hijos dejo a mi dependiente y me voy a dedicar a dirigir un festival de cine digo porque estamos hablando ahora de festival de cine como si dices otra cosa me van a dar de los patronos de las instituciones los invitados me voy a cargar de tal total voy a ganar un poco más de lo que estoy ganando ahora ¿sabes? todas esas cosas que te pones a la hora de decir que cala esto es una responsabilidad ya soy mayor tengo que hacerlo claro por eso decían antes lo de ser mayor de edad y sobre todo porque no estamos acostumbradas a que depositen con total confianza la responsabilidad de cosas grandes en nosotras y entonces llega un momento que tú misma no te ves en ese lugar no te ves en ese lugar claro eso es y eso es aparte del tiempo de la conciliación eso es eso es algo muy cultural no te ves ahí porque pues como tú decías no tenemos referentes pues porque si nunca has visto directoras de orquesta tú no soñarás nunca con ser directora de orquesta esto es inevitable que también engancha con lo de la educación que decía Javier claro pero es algo cultural y es algo de gestionar el tiempo porque además a los hombres eso de de conciliar lo que tú decías se lo hemos hecho nosotras es decir que disculpadme pero qué fácil tiene que ser ser director de un festival de no sé dónde cuando luego o lo tienes todo hecho en casa es que claro esa es una pelea nuestra también una pelea me refiero bueno esa batalla que hay que ir lidiando también como es que yo yo siempre he dicho cómo lo hacen ellos cuando yo he tenido que dejar a mi hija en ballet luego no sé qué y encima me da tiempo a escribir un guión pequeñito o ahora que tengo un guión de un documental y lo he presentado encima es decir es que encima sacamos tiempo y nos da como pudor o una vergüenza extraña a nosotras asumir que claro que podemos llevar un festival o lo que sea estar en un en un estatus de poder y de gestión de gran gestión coordinación lo que sea claro que pero si lo hacemos todos los días si estamos llegando a ser pues Judith o tú estamos llegando a hacer lo que hace todo lo que hacen ellos pero encima con toda la otra carga que tenemos lo que ocurre es que hay una falta grave o sea de confianza en nosotras también que eso es un trabajo privado que tenemos que yo no digo que todo el mundo está igual a lo mejor yo soy la que menos confía en mí y vos estás estupendos todos pero quiero decir que yo lo veo también en amigas y en compañeras yo soy actriz actualmente estoy trabajando como él pero he presentado proyectos ahora mismo para un documental que tengo y yo veo que yo todavía tengo compañeras actrices progresistas feministas llámaloslo como queráis que me dicen ¿cómo sacas tiempo para todo? pero ¿qué lanzada eres? y yo digo no es que yo sea muy lanzada es que ellas no lo son nada o no tienen la confianza de decir pues lo voy a hacer lo voy a intentar hacer igual me sale fatal pero yo lo voy a intentar hacer haber estado en mi tiempo pero hay algo para mí cultural y femenino sí, sí dime yo de hecho hay estudios que dicen que las niñas con 6 años ya se infravaloran con respecto a sus compañeros entonces yo en ese sentido por ejemplo me ha costado eso a nivel privado decir pues no mira si no me valoro esperamos como la valoración de fuera pues no yo llevo un momento que ya a base de hostias por todos lados dices pues ahora me valoro yo y si no y eso es ya una revolución en sí misma personal y además quería añadir que no viene al hilo y no viene al hilo pero por ejemplo la directora Elena Taberna que también es socio de Cima repite muchas veces que creo que es una cosa a tener en cuenta que es importante que es que no viene al hilo de todo pero que quien consuma cultura sobre todo son las mujeres y que y eso me parece un dato muy importante porque al final estamos para el público o sea el público es el que a los a lo que nos damos y casualmente que las mayores consumidas de cultura de cine de teatro son mujeres entonces es un dato que quería dejar sabes que que Elena se lo he escuchado creo que hasta un par de veces y que creo que es un apunte que hay que que dejar claro a veces también para que nos haga pensar Judi perdona que te interrumpa un momento pero es curioso que nosotros que hacemos siempre talleres e intentamos participar pues te puedo decir y la verdad que cuando hacemos un taller si hay 15 niños o sea son 10 niñas y 5 niños o 12 y 2 cuando pedimos voluntarios para el festival o voluntarias la mayoría la verdad siempre es una mayoría femenina o sea la actividad la predisposición la efectividad no me digas por qué pero desde mi punto de vista de de equipo y tal la verdad es que es así como tú dices Judi pero hasta en la vida cotidiana es una historia que siempre me llama la atención y y es así es así estoy te entiendo perfectamente lo que lo que dices porque yo lo estoy viviendo también claro yo diría que encima con esto que dice Judi que ha sido estupendo que sacaras esto hay una apuesta segura quiero decir que nosotras deberíamos de estar más seguras porque sabiendo yo en un en un programa que se hizo en la facultad con Cima también que se llamaba Cinema Gender en cine y edad venían a decir lo mismo venían a decir que había unos estudios clarísimos que se habían hecho que no solo las que más consumen cultura son las mujeres y no solo cine teatro música ópera novela lo que sea son son consumidoras sino que es que dentro de unos años con esta población que tenemos que envejece la gran mayoría de la gente que va que va a requerir esa cultura y que necesita consumir cultura van a ser mujeres y van a ser mayores de 40 años entonces dices madre mía qué tonta pero si tengo ahí un público seguro ¿no? porque las mujeres siempre hemos visto lo que hacían los hombres no tenemos problema para consumir lo que hacen los hombres yo estoy convencida que no tenemos ningún problema es más estaremos encantadas de consumir lo que hacen las mujeres y además yo creo que es algo que se está dando que si salen las Inespar y Belén Macías yo que sé todas no solo dice Arboyaín no nombro a las grandes porque me refiero que o Isabel Cuiset no es que ha habido un montón luego a esas les han seguido muchas si salen todas esas y siguen haciendo cine y hacen comedia que yo también me acuerdo que a Santiago seguro me parece que fue a José Mota le voy a decir es que las mujeres lo de la comedia perdona o sea es que nos estamos metiendo en todo es que las mujeres lo de la animación perdona o sea Chelo tiene un gollo y hace de todo nos estamos metiendo en todo y además sabiendo deberíamos de apuntarnos ponemos aquí un pin así de ilustrar que es que encima tenemos un público que nos va a seguir que le apetece escuchar historias de mujeres yo como actriz a mí últimamente me ha llegado un guión y las protagonistas eran dos mujeres y las dos mujeres eran madres del mismo niño una era la adoptiva y otra era la biológica bueno esto como apunte me parece un temazo me parece un temazo o sea con la y luego ya lo puedes liar con las movidas que ha habido de los robos de niños en la post o sea me parece un temazo o los vientres de alquiler o sea que hay un temazo que como mujeres seguro que nos queremos asomar ahí a ver vamos o sea entonces sí que yo recojo lo que dice Yuti porque además y nos debería de fortalecer esto que dice ella las grandes consumidoras son mujeres total oye yo es que la verdad que me quedo encantada y me gustaría quedarme toda la tarde aquí están diciendo Javier que tenemos que cortar con vuestro permiso pero además te hemos acorralado ahí cuatro mujeres y creo que estás encantado ¿no? estoy encantado porque estoy aprendiendo escuchándoos y tomando notas y esperando mejorar cada día y vamos en fin que estoy vamos millones de gracias a los cuatro muchas gracias a todos y yo ansiosa por conocer el fallo y la deliberación de este jurado tan magnífico que lo conoceremos en los próximos días así que nada no os robamos más tiempo yo os invito a que veáis todos los cortometrajes que tenemos online dentro de la plataforma Fest Home a que os paséis por nuestras redes sociales por nuestra página web y a que descubráis toda la extensa programación que hay y os lo digo a vosotras y también a todos los que nos estén viendo porque todavía nos quedan días de cine días muy intensos y hasta el día 22 estaremos disfrutando de esa magnífica programación que este año pues contra viento y pandemia vamos a decir ha sacado adelante el Festival de Cine de Soria con el eslogan si no hay viento habrá que remar Javier Muñiz muchísimas gracias Nieve de Medina Inés Romero y Judith Casas nos vemos muy pronto y a ver si puede ser que el año que viene estemos allí disfrutando de todas las cosas maravillosas que nos ofrece la ciudad y la provincia de Soria muchísimas gracias 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 chao gracias gracias ¡Gracias!